El otro día nos quedamos hablando de dipolos eléctricos, eléctricos, habíamos visto dos cargas iguales, de signo contrario, separadas una cierta distancia, se caracterizan por tener un momento dipolar eléctrico, que venía dado por el producto de la carga Q, de cualquiera de ellas, la positiva, por un vector que va de la carga negativa, el vector de posición que va de la carga negativa a la carga positiva. Es decir, que si teníamos aquí, entonces tendríamos aquí. Bueno, pues este es el momento dipolar eléctrico, colombiometro. Muy bien, y vimos que un dipolo eléctrico creaba un campo eléctrico, que para puntos muy alejados, yo lo hice para puntos a lo largo del eje sobre el cual está montado el dipolo, vimos que ese campo dipolar, por eso no le pongo eléctrico, era proporcional o era para puntos muy alejados, teníamos la constante de Coulomb, dos veces el momento dipolar, es decir, que es para puntos, es mucho mayor que A, muy alejados del dipolo, entonces teníamos este comportamiento del campo, si ponemos que el dipolo está alineado a lo largo del eje X, entonces ya le pongo ahí el, podríamos ponerle mejor dicho aquí, ¿de acuerdo? Bueno, teníamos eso, ¿no? Este es el campo, cuidado, este es el campo que crea un dipolo, un dipolo eléctrico. ¿Por qué? Es importante, voy a hacer aquí un, ¿por qué es importante estudiar los dipolos? O sea, estáis viendo que el otro día ya empecé y hoy voy a insistir en los dipolos, ¿por qué uno se queda y dice, bueno, es un juego? Tiene muchas aplicaciones, ¿eh? O sea, primero voy a empezar por las aplicaciones, más que centrarme primeramente en el significado físico. Bueno, si pensáis en los microondas, por ejemplo, en las resonancias magnéticas, recordad que cuando hablo de dipolos eléctricos tengo la analogía en los dipolos magnéticos, entonces estoy matando dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Tiene aplicaciones tan importantes como, lo que estoy diciendo, como, por ejemplo, algo que usamos todos los días, los dipolos, digo, los microondas. Ahí lo que tenemos son pues el agua, es una molécula dipolar, quizás es una molécula dipolar, quiere decir que tenemos que la carga positiva, el centro de las cargas positivas y el centro de las cargas negativas está desplazado, no está en el mismo punto, por decirlo así, el centro de gravedad, entre comillas, de las cargas positivas y de las cargas negativas, no está en el mismo punto del espacio, sino desplazado. Entonces, lo que tenemos en una molécula de agua, tenemos un dipolo, tenemos nuestro momento dipolar. Y eso es lo que, digamos, excitamos en un microondas. Ahora veremos, ahora entenderéis, espero, a lo largo de la clase, cuando digo lo de excitar, que quiere decir cómo calentamos con el microondas. Eso, bueno, pues es una utilidad bastante interesante, ¿no? Pero a mí me gusta más la resonancia magnética, digamos, cuando uno piensa en la salud como lo más importante en la vida. Y ahí estoy acordándome de una entrevista a Woody Allen. ¿Me gustan las películas de Woody Allen? ¿No? Bueno, Héctor, bueno, ahora de mayor ha hecho, yo creo que vive un poco de las rentas, pero bueno, eso es cuestión de gustos. Las películas de hace años, cuando yo era joven, eran mejores, creo. Bueno, es una persona muy interesante. Y en una entrevista siempre me acuerdo de eso, cómo dice, bueno, ¿y qué es lo más importante en la vida? El amor, todo el mundo pregunta, es el amor, el amor. Esos son tonterías. Lo más importante es la salud y dejarse de chorradas. Es lo más importante. Sí, cuando uno las pasa a canutas, lo del amor, digamos, es muy relativo. Se lo olvida uno muy rápidamente, iba a decir. Bueno, pues con esto estamos. Entonces, tenemos en la resonancia, ¿por qué lo de la salud? Estaba pensando en lo de la resonancia magnética. Y ahí lo que tenemos son dipolos magnéticos. ¿De acuerdo? O sea, que para entender eso un poco, hay que entender. Y fijaos que eso realmente es en física cuántica, necesitaría, pero se puede entender con física clásica. Bien, y ahora, una vez visto estos dos ejemplos de aplicación tan importantes, pero así físicamente que, digamos, ¿por qué uno explica primero para una carga puntual, luego para dos cargas un dipolo, dos cargas iguales de signo contrario? Porque cualquier distribución, y ahora viene la razón, cualquier distribución de carga se puede poner como una suma de términos. de cargas en el espacio, se puede poner como suma de una serie de términos. ¿Cuáles son esos términos? El monopolo, el dipolo, el cuadrupolo, el octupolo, y ya no me acuerdo de más nombres, pero la serie es infinita. Es decir, que aquí la analogía en una distribución, o sea, tenemos este bolígrafo, ¿no? Tenemos aquí cargas, hay una distribución en el espacio de cargas, cargas positivas y cargas negativas. Pues, digamos, ¿cuál es el efecto de estas cargas? ¿Qué campo crean en todos los puntos del espacio? Se puede poner, es decir, como una suma de términos. Primero, ¿cuál es la carga neta? Suponiendo que tuviese una carga neta, lo froto contra la camisa, por ejemplo, y lo cargo, tendría una carga neta. Ese es el término más importante. Es el monopolo, la carga neta. Muy alejados, lo que veríamos es como una carga puntual. Fue lo que intenté decir. Pero, bueno, yo lo quiero un poco más refinado. Es decir, primero, sí, es como una carga puntual. Pero, ¿cuál es el siguiente término en importancia? Bueno, pues, si las cargas positivas y negativas no ocupan su centro, el mismo punto del espacio, entonces yo lo podría aproximar como una carga neta más un dipolo en esa posición del espacio. El campo que crearía sería, entonces, en primer término, sería el del monopolo. ¿Cómo sería? Es inversamente, no lo tengo aquí, proporcional, ¿no? Inversamente proporcional a… al cuadrado. El dipolo, ya lo estáis viendo aquí, es proporcional a R al cubo. Por eso, tiende a cero más rápidamente. El término principal es el monopolo, la carga neta. Si no hay carga neta, efectivamente, no tenemos el primer término. El primer término en importancia es el del dipolo, que es el que estamos estudiando. Pero luego viene otro término de decir, bueno, pero ahora todavía quiero refinar más. Voy a poner el ejemplo que significa el cuadrupolo. Pues, esto sería el término debido al cuadrupolo. Uno dice cuadrupolo dos dipolos. Realmente es como dos dipolos. Y así hasta el infinito. Con términos… ¿Perdón? No, pero no hay… O sea, si por el nombre uno piensa que hay de tres, no. Este es el desarrollo, sí, ya lo siento. Es la pregunta natural. Es decir, sería un tripolo, no. No, no. El siguiente término se le llama cuadrupolo. Y octupolo y así. Y la analogía que tenéis, esto, es importante. O sea, para que tengáis en la cabeza, si bien matemáticamente solo me voy a quedar con el dipolo, que os quedéis que realmente lo que hay detrás es un desarrollo. Como un desarrollo de una función en serie de Taylor. Esa es la analogía. Una función, ¿no? En una variable podéis hacer un desarrollo en serie de Taylor. Si es una función, un campo vectorial, que depende de X y Z, también podéis hacer un desarrollo en serie de Taylor. Pero, pues, esta es la analogía que hay detrás. ¿De acuerdo? ¿Qué sería un cuadrupolo? Creo… Me parece que lo hice el otro día y lo tengo por aquí. Si no, lo escribo rápidamente. Ah, sí, lo tengo aquí. Me parecía que lo había dejado. Bueno, ahí lo que tenéis, como veis, es la definición del campo eléctrico para una carga puntual. Lo que hemos hecho estos días. Inversamente proporcional al cuadro de la distancia. Y lo único que hago aquí es una representación. Bueno, son todos lo mismo. Voy a cogerme esto. Entonces, ahí donde tengo la suma de cuatro términos. Ya no de dos. En el campo dipolar tendría dos. ¿Dónde están situadas las cargas? Todas tienen la misma carga neta. Uno, uno, menos uno, menos uno. Pero las posiciones en el espacio, pues, es menos uno, cero. Uno, cero. Es decir, que estamos sobre el eje X, ¿no? Tendríamos una carga negativa en menos uno, una carga positiva, bueno, en punto uno, a la derecha del origen, sobre el eje X. Y luego los otros dos términos que tenemos. Una carga negativa sobre el eje Y en negativo y una carga positiva… Perdón, dos positivas, dos negativas sobre el eje Y. Perdón. Dos positivas sobre el eje X, dos negativas sobre el eje Y. Es decir, tendríamos esto. Perdón, dos positivas sobre el eje Y. Tal como lo estoy poniendo yo ahí, las positivas en rojo. Positivas en rojo. Positiva, positiva. Negativa, negativa. Esa es lo que tenéis en el stream plot. Todas en módulo tienen el mismo. Esto es un cuadrupolo. Lo que pasa, que voy a decirlo así rápidamente, no sería la única posibilidad… Habéis visto que he hecho varios dibujos. No es la única posibilidad de orientar lo que tenemos ahí, las cargas positivas respecto a las negativas. Aquí lo tengo con 90 grados. No tiene por qué ser 90 grados. Es decir, que esa orientación puede variar. Entonces, los cuadrupolos, lo que tenemos por detrás es lo que se llama matemáticamente, a lo mejor lo dicen, es un tensor. Fijaos que en el dipolo lo que tengo es un vector, ¿no? En el cuadrupolo lo que tengo es una matriz. Una matriz, realmente para decirlo bien, es un tensor. Eso es un… Para vosotros es una matriz. ¿De acuerdo? Tres por tres. Y eso da idea de cómo está orientado los dipolos que tengo en el cuadrupolo, por cómo está orientada la distribución de cargas positivas y negativas unas respecto a otras. Olvidaos ya, borrad eso, ¿no? Y lo que tengo ahí, un cuadrupolo, pues sería una cosa como esta. Fijaos que carga neta es cero, ¿eh? Lo mismo que en el dipolo. Entonces, tendríamos aquí. Este sería el campo creado. Ese es el campo cuadrupolar. Bueno, pues entonces sumaríamos el campo monopolar de la carga al dipolar, al cuadrupolar, al octupolar, hasta que, bueno, nos sintiésemos satisfechos. Es decir, bueno, pues yo trunco la serie hasta aquí y me quedo con el cuadrupolo. ¿De acuerdo? Esa es la importancia. Si estoy hablando de cargas eléctricas, esto quiere decir que tengo exactamente lo mismo para la masa. Es decir, que en la Tierra, vosotros, y eso por eso tengo ahí bien apuntado, decir, no se te olvide, Miguel, decirles también para la gravedad. ¿Por qué? Porque vosotros, ingeniería de minas, ¿no? Los temas de estos, geología. Resulta que la Tierra también la podemos considerar en primera aproximación como esférica, perfecta y uniforme. Eso sería el campo monopolar gravitatorio en puntos externos, fuera. Pero resulta que la Tierra, la distribución de masa no es uniforme. Entonces, tendríamos también un campo dipolar gravitatorio, un campo cuadrupolar. Tendríamos términos, ¿entendéis? O sea, sería en una distribución de masa cómo podemos ponerlo como suma de términos, lo mismo que en las cargas. Es aproximar una distribución de masa a términos. El más importante es, naturalmente, concentrar toda la masa en un punto y decir, pues tiene toda la masa. Ese sería el campo monopolar gravitatorio. ¿De acuerdo? Eso tiene, no sé si os lo comentarán alguna vez en geología o en algún… ¿Se han comentado alguna vez en alguna asignatura de estas? ¿Por qué digo que es importante? Porque pienso yo, vamos, ahí ya digo pienso yo, pues porque la gravedad, medir la gravedad es muy importante a la hora de buscar hallacimientos, por ejemplo, ¿no? O sea, uno puede a través de anomalías del campo gravitatorio, uno puede deducir, es uno de los muchos métodos, uno puede deducir, digamos, que puede haber por ahí debajo interesante, digamos, desde el punto de vista económico para vosotros. Bueno, entonces no se os olvide que lo mismo que para la carga tenemos para la masa. Pero sigamos ahora, me estoy centrado en el dipolo, ya os he dicho, esto es más general de lo que estoy hablando. El campo que crea el dipolo, pero el otro día lo dejé. ¿En qué ocurre con los dipolos cuando se les mete dentro de campos eléctricos, los dipolos eléctricos, dentro de campos eléctricos externos? Hasta ahora, hasta lo que he dicho hoy, ahora, en este momento, he hablado cómo esas distribuciones de carga crean campos, perfectos, que podemos poner como suma de términos. Pero ahora lo que queremos ver es cómo se comporta ese dipolo, caso de que tengamos un dipolo, dentro de un campo eléctrico externo, no el que crea él, sino uno que le imponemos nosotros desde fuera. Eso es muy importante que lo, digamos, que lo entendáis. Naturalmente, el dipolo crea su campo eléctrico también, pero nosotros vamos a ver cuál es el efecto de un campo eléctrico externo sobre nuestro dipolo. El campo eléctrico que crea el dipolo no tiene ningún efecto sobre sí mismo, sobre el dipolo. Bien. Lo que tenemos aquí es el movimiento o el comportamiento de un dipolo dentro de un campo eléctrico externo. Y os dije, y vamos a ver dos. El caso primero, el más sencillo, que el campo eléctrico externo es uniforme. Y vamos a ver qué ocurre cuando no es uniforme. En un caso particular, o sea, en un caso muy sencillo, que no sea uniforme. Tenemos un ejemplo. Un ejemplo que realmente nos permitiría hacerlo para cualquier campo. O sea, que al final pondré yo la conclusión es para cualquier campo, de cualquier forma, pero pondré un ejemplo muy sencillo. Para que tengáis una idea, ¿cuál va a ser el efecto? O sea, me voy a adelantar. ¿Cuál es el efecto del campo eléctrico externo sobre mi dipolo? Pues lo va a hacer girar. Orientarse. Orientarse. Va a haber una tendencia del dipolo a orientarse a lo largo de las líneas del campo eléctrico externo. O sea, en la dirección. Voy a poner no a lo largo, sino en la dirección suena mejor. Solo un giro, sin trasladarse, sin desplazarse. No hay desplazamiento. En conjunto. No hay un desplazamiento en conjunto del dipolo. ¿Cuál va a ser el efecto de un campo eléctrico externo no uniforme? Pues vamos a tener las dos cosas. Va a haber un giro, una orientación y una traslación. aquí tengo el... aquí tengo los... aquí tengo los... aquí tengo los... Gracias. 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 Uno está ejerciendo una fuerza sobre el otro. Aquí la tercera ley de Newton es válida. El segundo ejerce una fuerza sobre el primero, que va a ser igual en dirección. O sea, el efecto va a ser el mismo con sentido contrario, ¿de acuerdo? Pero si yo mantengo uno fijo, o sea, yo quería que vieseis…, yo creo un campo, entre comillas, y luego tengo el dipolo. Eso es lo que queríamos. Pero sí, tienes toda la razón. Muy bien, tenemos entonces el primer caso, este. O sea, E, externo uniforme. Vamos a ponernos en una página. Vamos a dibujar las líneas del campo. Este es mi campo. Si es uniforme, tiene que tener la misma dirección y el sentido en todos los puntos del espacio. Y, además, el módulo, sé porque me lo están diciendo, es el mismo módulo en todos los puntos. El dipolo. Pues vamos a colocarlo por aquí. Fijaos que el dipolo son dos cargas puntuales. Es rígido el cuerpo. Están unidos, por eso dibujo como una barra. Esa barra es…, no hay masa. Aquí tendría, entonces, por ejemplo, una carga positiva, la carga negativa. Masas iguales. Vamos a poner bonito. Masas iguales. El centro aquí. ¿De acuerdo? Este es el dipolo. Bueno, ¿cuál es el efecto que tiene el campo externo sobre este dipolo? Pues habrá que ver las leyes de Newton. Las leyes de Newton nos van a llevar a la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento del dipolo. Entonces, necesito las fuerzas. Sobre esta carga positiva tendré… Sobre esta tendré una que es Q por externo. Y aquí, menos Q por externo. O sea, que uno está pensando, está tirando, está haciéndolo. Sí, ya simplemente de esto. Lo que vas a hacer es orientar el dipolo. Fijaos que el vector… Este sería… Vector A. Es decir, que tenemos aquí un momento dipolar. Este es el momento dipolar eléctrico de este dipolo. Muy bien. Pero no está fijo. No está fijo. El efecto es como si estuviese fijo porque el campo externo es uniforme, pero no tiene por qué estar fijo. Yo lo coloco ahí, quieto, en esta posición, tal como os la pongo. Y ahora digo, ¿y ahora qué va a ocurrir? Esa es la pregunta. Bueno, y ahora voy a aplicar las leyes de Newton. Diagrama del cuerpo libre a uno y a otro. Voy a cogerme la carga positiva, si queréis. Entonces, tendríamos aquí la carga positiva. La fuerza aquí que había dibujado, Q, externo. A partir de ahora yo creo que le voy a quitar el subíndice. Fijaos que lo he puesto EXT para que os deis cuenta. Ese campo eléctrico no lo está creando el dipolo. Pero bueno, a partir de ahora me lo voy a quitar para no escribir tanto. Y que quede un poco, espero, un poco más claro lo que escriba. ¿De acuerdo? A partir de este momento ya no voy a poner el subíndice externo. Vamos a... Bueno, tenemos esta fuerza. ¿Y qué otra fuerza tenemos sobre esta masa? Lo dibujé el otro día. Pues, naturalmente, esta barra está transmitiendo una fuerza que va a ser, pues, de esta manera. Muy bien, esto tiene un movimiento de giro. Es decir, que puedo yo... Naturalmente, la fuerza neta será la suma de ambas. Igual a la masa por la aceleración. Esta es la segunda línea. Es decir, que aquí lo que tendré es esta fuerza F, ya digo, es la que está transmitiendo la fuerza que ejerce la barra esa que une las dos cargas sobre mi carga positiva esta. Lo tendré aquí. QE. Igual a M. Les compongo. ¿Cuáles son los ejes que voy a utilizar? Como es un movimiento de giro, uno está diciendo, ah, eso está así. Voy a poner... Tiqui, tiqui, tiqui. O sea, sigue esto una trayectoria circular. ¿Cuál es la dirección tangencial? Lo había puesto el otro día. Esta es la dirección tangencial. Con el sentido puesto de esta manera, porque los ángulos los voy a medir de esta manera. Con respecto a las líneas del campo eléctrico. Positivo, entonces, de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien. La componente tangencial. Tangencial. ¿Cómo será? Menos QE seno de tita igual a la masa? M. A medios por tita igual a la masa. Esta es, os recuerdo, esta es la aceleración tangencial. Tita dos puntos. Lo podría llamar, muchas veces se utiliza alfa. Es la aceleración angular, la derivada segunda, la derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo dos veces. ¿De acuerdo? La velocidad angular sería la derivada primera del ángulo con respecto al tiempo. ¿Está claro eso? Dos puntos. Muy bien, pues ahí tengo, aquí tengo el, y otra tengo, similar para él, la otra. Para la otra tengo la misma ecuación, exactamente la misma ecuación. Muy bien. Si multiplico la expresión, la segunda ley de Newton, componente tangencial por A medios, ¿qué me queda? Pues me queda esta expresión. Y si sumo, para las dos, ¿qué me queda? Para las dos cargas que tengo ahí, he dicho que las dos ecuaciones, comprobadlo, son la misma ecuación. Lo que tendré será, entonces, menos dos veces lo que tengo aquí. M dos veces M a medios por cuadrado, por tita dos puntos. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, que aquí tenemos, fijaos, una ecuación que lo que nos permitiría es hallar, si la integramos, cómo depende el ángulo con el tiempo. O sea, que la deberíamos integrar, no os preocupéis que la vamos a integrar. Pero antes de eso, quiero que veamos cuál es el significado. Por cierto, tenéis claro lo del signo menos, ¿no? Lo expliqué el otro día, lo del signo menos, por qué era el signo menos, por qué ponía positivo en el eje tangencial. Recordad, este signo menos, que es muy importante. Bien, podemos definir lo siguiente. Podemos definir lo que se dice el momento de una fuerza con respecto a un punto. Porque aquí tenemos fuerzas y yo voy a definir lo que es el momento de una fuerza, una magnitud física, ¿no? Tau, voy a utilizar la letra griega tau para el momento de una fuerza, es un vector. Y eso se define simplemente si tengo aquí una fuerza, F, con un punto de aplicación y me dicen cuál es el momento de esa fuerza con respecto a este punto o tendremos que el punto de aplicación tiene, digamos, como un vector de posición, R, es simplemente el producto vectorial de R. El momento de una fuerza lo que me da simplemente es información acerca de la tendencia que tiene esa fuerza hacer girar alrededor de un punto en el espacio, ¿de acuerdo? Es un vector axial. Todos los productos vectoriales son vectores, matemáticamente son vectores axiales, perpendicular al plano que forma R y F, el sentido, se aplica la regla de la mano derecha o del tornillo de estrogiro, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos dice, por ejemplo, en este caso, es cómo es la tendencia a hacer girar en el sentido horario alrededor del punto, las unidades Newton-Metro. Cuidado que tiene las mismas dimensiones que el trabajo, pero no puedo poner julios en el momento de una fuerza. Bien, bueno, en nuestro caso, el momento de las fuerzas, ¿cómo sería? En nuestro caso, lo que tendríamos sería dos veces, fijaos, por dos, la carga Q, cualquiera de ellas, E, seno de tita por A medios, el dos, porque son dos cargas. ¿De acuerdo? Ese es el momento de las dos fuerzas, ¿con respecto a qué punto? Con respecto al punto central, el punto medio entre las dos cargas. ¿Cómo lo puedo escribir esto en módulo, eh? ¿Cómo puedo escribirlo? Pues como Q A por el campo eléctrico externo. El módulo del producto vectorial de la carga Q por el vector A, que va de la carga negativa a la carga positiva, multiplicado vectorialmente por E. ¿Es eso cierto? Fijaos en esta expresión, esto que tengo aquí es nada más lo que tengo aquí, ¿no? Habéis visto que es la misma expresión. Entonces, uno dice, anda, tiene aquí, sí, pues será el módulo del primero por el módulo del segundo, por el seno del ángulo que forman los dos. Efectivamente, el seno de tita. ¿De acuerdo? Ya, pero esto no es nada más que el momento dipolar. Es decir, que lo que tengo aquí es... Es decir, que en nuestro dipolo, sobre nuestro dipolo, el momento de las fuerzas externas, ¿cuál es la fuerza externa? La fuerza que ejerce el campo eléctrico externo sobre el dipolo, lo podemos expresar de esta manera. Va a ser el producto vectorial del momento dipolar eléctrico por el campo eléctrico externo. No se os olviden, no es el campo que crea el dipolo, es el campo eléctrico externo donde estamos situando nuestro dipolo. Cuando tengamos dipolos magnéticos, tenemos la misma expresión exactamente. Tendremos un momento dipolar magnético, un dipolo magnético, dentro de un campo magnético externo, y lo único que tendré es que cambiar las letras. En vez de utilizar P, utilizaré mu, y aquí, en vez de utilizar E, utilizaré B. Pero es la misma expresión, exactamente la misma expresión. Entonces, el efecto es el mismo, hacer girar. Bien, o sea, que tenemos el momento de las fuerzas, y aquí, si os dais cuenta, a la derecha tengo también dos veces la masa por A medios al cuadrado. ¿Qué, digamos, puedo definir una magnitud física que sea eso? Sí, a eso se le llama el momento de inercia. O sea, que puedo definir también. En nuestro caso es el momento de inercia del dipolo. Siempre que tengamos giros tenemos momentos de fuerzas, momentos de inercia de cuerpos. Fijaos que en el caso del momento de una fuerza es con respecto a un punto, en el momento de inercia es respecto a un eje. Respecto a un eje. Iba a decir, la asignatura de mecánica con los vecinos vuestros, de industriales, es todo giros. Prácticamente, vamos, son gran, gran parte los giros. No es, digamos, esto que estáis viendo es una cosa muy sencilla acerca de los giros. Es bastante difícil. Es una parte de la mecánica que es difícil. Y si no me creéis, vais a las lecciones de Walter Lewin, veis en los giros y veréis como la primera frase que dice, no me acuerdo en el número de la lección que es, dice, esta es la parte más difícil. Si no me creéis a mí, no es una cosa inmediata. Bien, ¿cómo podemos definir si tenemos muchas masas? Se utiliza la letra I, momento de inercia. Pues, si son puntuales las masas, ¿no? Tendríamos, tenemos N masas, será la masa de cada una de ellas, por, voy a utilizar las distancias de subí, es la distancia de cada una de las masas al eje. Tengo un eje, están girando alrededor de ese eje, o sea, que hay una distancia de cada una de las masas a ese eje, al cuadrado, kilogramos metro cuadrado. ¿De acuerdo? Claro, cuando tenemos masa, una distribución, en el espacio de masas, no tengo masas puntuales, ese sumatorio es una integral. ¿Está claro? Lo mismo, es decir, que el problema, son problemas similares a lo que hacíamos, a lo que hacemos en el aula de informática, tenemos que integrar, tenemos que, yo pongo diferencial de Q1, pues aquí tendría diferencial de N, diferencial de masa, y hacer la integral correspondiente. Y, por supuesto, para hacer esas integrales, la imaginación, cómo corto el cuerpo en trocitos infinitesimales. Es exactamente lo mismo, imaginárselo. Bueno, en nuestro caso, entonces, ¿cómo es el momento de inercia? Dos veces M por A medios al cuadrado. Ese es nuestro momento. Bueno, lo que tenemos entonces en esa ecuación, a la que hemos llegado, es la ecuación es la segunda ley de Newton para la rotación, en nuestro caso del dipolo, pero podría ser cualquier cuerpo. ¿Cómo se pone? Pues, la suma de los momentos de las fuerzas, por eso pongo neto, va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, alfa. Habéis visto, ahí tenía tita dos puntos. Esta expresión que estoy yo poniendo ahora no es cierta en general. Solo es cierta para ciertos problemas sencillos como el que estoy yo tratando ahora. Es decir, que cuando vea a alguien esto, si se lo enseña a otra persona que sepa y dice eso no es estrictamente cierto, tiene toda la razón. Por eso lo estoy diciendo aquí. Pero para nuestro caso sencillito, para lo vuestro, es cierto. ¿De acuerdo? En forma vectorial. Muy bien. Recordaos, aquí lo tengo apuntado, recordaos, tened cuidado con los signos. Entonces, estos son vectores, cuando hacemos la descomposición en unos ejes, tendremos las componentes, tendremos componentes positivas o negativas. Tened mucho cuidado con eso. ¿Cuál es la tendencia entonces de este dipolo? Si yo tengo aquí las fuerzas, pues a que este dipolo se oriente de esta manera. Gira, lo que pasa es que, claro, adquiere una velocidad, una velocidad angular. ¿Se quedará en esa posición? No. Como un péndulo. Es que lo que tenemos ahí es un péndulo. Claro, ahí la fuerza, la fuerza que se ejerce sobre el dipolo cuando está orientado a lo largo de las líneas del campo, este era el campo externo, ¿cuál es la fuerza neta? Cero. ¿Y cuál es el momento neto? Cero también. Es decir, cuando se encuentra el dipolo así, ya no hay tendencia a hacerlo girar. Lo que pasa es que, como tiene una cierta velocidad, saldrá de esa posición. Es decir, que pasará a tener esta posición. Claro, cuando pasa a tener esa posición, el péndulo, entonces, ¿qué ocurrirá con las fuerzas que están actuando de esta manera? La tendencia es volverlo a poner en la posición. Tenemos ahí una posición de equilibrio. La posición de equilibrio es cuando P es paralelo. Cuando lo tenemos, hay dos, uno diría, bueno, tienes dos posiciones de equilibrio, tiene toda la razón. Hay una posición de equilibrio estable y una inestable. Estable significa que si tú lo sacas de esa posición, tiende a acercarse otra vez a esa posición. Una inestable, si tú lo sacas de esa posición, tiende a alejarse de esa posición. ¿Cuál es la posición de equilibrio estable? La que he puesto la inestable, giro 180 grados. Es decir, que la estable es así, la inestable es así. ¿De acuerdo? Fijaos, eso uno podría hacer un dibujo, ¿eh? Y aquí tengo la carga positiva y aquí la carga negativa. ¿Hacia dónde están actuando las fuerzas? Así. Es decir, que naturalmente lo está intentando alejar de la posición de equilibrio. Tenemos dos posiciones de equilibrio, una estable y una inestable. Muy bien. ¿Perdón? Sí, claro que hay giro. En ese sentido. Está intentando hacerlo girar de esa manera. si tú lo tenías en esta posición, negativo, positivo, le pegas un pequeño empujoncito, es una posición de equilibrio. Si tú le pegas un pequeño empujoncito, ¿qué va a hacer el dipolo? Seguir girando, alejándose de esa posición. Por lo tanto, es una posición de equilibrio inestable. Bien. Sí. ¿Tú has dibujado en el ejercicio este la componente tangencial en el sentido anterior? He dibujado y he dicho el eje tangencial va así, positivo, hacia allá. La discusión fue la del otro día, creo que lo discutí. Es decir, ¿por qué pongo positivo hacia allá si lo hice? Y no positivo hacia allá. En principio, es la misma dirección tangencial. ¿Por qué me decido por un sentido? Porque no puede ser cualquiera. Porque yo he escogido los ángulos midiendo con respecto a él, positivo, hacia allá. Entonces, sigo el ángulo. ¿Cómo crecen los ángulos? En el sentido antihorario. Por lo tanto, el sentido del eje tangencial no es, o sea, no puedo escoger entre los dos, tiene que ser ese. Y dije el otro día, si yo escojo el ángulo de otra manera, entonces, el eje tangencial tendrá un sentido diferente. Si yo mido ángulos con respecto al eje Y, si este fuese el eje Y y este el eje X, entonces, y ahora este ángulo, por ejemplo, es phi, entonces, el sentido positivo del eje tangencial sería este. ¿Por qué? Porque los ángulos crecen de esta manera. Eso lo dije el otro día. Si alguien no lo ve, por favor, que me mande un correo y quedamos para discutirlo lentamente. Ya perdí el tiempo. Vamos, perdí, no es ninguna pérdida de tiempo. Es decir, que ya lo hice una vez, ya más, no, o sea, más a solas. Bien. ¿Sí? Si nosotros bloqueásemos el dipolo, perdón. Si tú lo bloqueas, el significado de la palabra bloquear significa no girar. Alguien está hablando de quién crea ese campo. Naturalmente, o sea, tenéis en la cabeza una idea que es correcta, que es el dipolo crea un campo y ese campo va a actuar sobre las cargas que hay a su alrededor, que en principio uno está pensando que son las responsables de ese campo externo que yo he dibujado y que las va a mover. Vale, en eso tenéis toda la razón, pero yo os estoy diciendo olvidaos de eso. Yo tengo un campo que está fijo en el espacio, determinado, mejor que fijo. Está determinado. Eso no cambia. ¿Cómo es el compo? ¿Cuál es el efecto de ese campo sobre los cuerpos, sobre el dipolo? ¿De acuerdo? ¿Está eso claro? Lo veré. No os preocupéis. Tarde o temprano, no a mucho tardar, bueno, tenemos las vacaciones. ¿Dónde me había quedado? En la ecuación del movimiento del dipolo. Esto era el momento de la fuerza y esto igual a i por alfa. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación del movimiento. Bueno, y lo que nos… Fijaos que yo he llegado a esta. Realmente, no necesitaba haber llegado… La ecuación ya la tenía la componente tangencial, que es la que me interesa a mí, es donde se pone de manifiesto el ángulo, cómo cambia el ángulo con el tiempo. Yo he utilizado eso para introducir el momento de una fuerza, el momento de inercia, o sea, que esto que estoy diciendo, momento de fuerza, momento de inercia, es general, no para este problema que estamos nosotros tratando. La ecuación que teníamos detrás era esta. Recordad, si lo tenía menos, igual al tita dos puntos con un término, si paso todos los términos donde tiene tita, donde tengo tita, a un lado de la igualdad, ¿cómo me queda? Me queda de la siguiente manera. Si esta es una ecuación vectorial, la única componente importante es la componente, me da la componente tangencial en el movimiento, es decir, que son equivalentes. Esta es, I es el momento de inercia, P es el momento dipolar, E es el campo externo. Veis que aquí ya no pongo signo de vector, estoy hablando del módulo, del módulo, del momento de inercia, del seno del módulo. Bien, esta es la ecuación del movimiento del dipolar. Y ahora, ¿qué es lo que, digamos, hay que integrarlo? Solución. ¿Tiene solución algebraica? No, no tiene solución algebraica. Podríamos hacer la solución numérica, ahora la voy a enseñar. Pero hay un problema muy importante. Esta es, por cierto, es la misma ecuación que tendríamos si yo tengo un dipolo, o digo un dipolo, un péndulo. Esta es una cuerda de longitud L. Aquí tengo una masa M, la gravedad es G. Y el ángulo tita es este. Tengo exactamente la misma ecuación del movimiento. Bueno, aquí todo esto es una constante y esto es positivo, una constante positiva, ¿no? Porque es módulo, módulo, el momento de inercia es positivo. Todo eso es positivo. Pero hay un caso muy importante que es no hay solución para cualquier ángulo algebraica, sinumérica. Pero ¿hay solución en el caso de que el ángulo sea muy pequeño? Vamos a buscar soluciones. Si tita es muy pequeño, ¿qué significa pequeño? Hay que comparar los ángulos con que se comparan. Frente a dos pi radianes, frente a pi radianes, el orden de magnitud es el mismo, pi radianes me da igual comparar frente a uno. Es decir, que tita sea mucho menor que un radian. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si nosotros tenemos únicamente el caso que yo hago desplazo el dipolo pero un ángulo muy pequeño? Por ejemplo, diez grados, eso es un ángulo pequeño. Va a ocurrir que el seno de tita va a ser aproximadamente igual a tita. Ahora vuelvo a física uno, el primer juego que hice con vosotros con matemáticas, me parece, fue precisamente demostraros el desarrollo en serie de Taylor que era cierto, una demostración gráfica. ¿Lo recordáis? Bueno, como todavía tenéis acceso a física uno, pues lo miráis. Entonces, lo que hay que hacer es un desarrollo en serie de Taylor. Si el ángulo es muy pequeño, me quedo con el término lineal. Es decir, que en este caso la ecuación del movimiento y para aquellos que no habéis pasado, aquellos repetidores han pasado por mí, o sea, que eso no es nuevo porque lo he hecho otros años, pero estoy encantando de mostrárselo lentamente, todo lo lento, en el despacho. ¿De acuerdo? Tenemos tita dos puntos y por tita igual a cero. Esta es la ecuación únicamente para pequeñas oscilaciones, pequeños desplazamientos. ¿Esto tiene solución? Sí, esto es un oscilador armónico simple. X dos puntos más K dividido por M por X igual a cero. Eso es un muelle de constante de fuerza K. Tengo una masa unida a ese muelle, M, la ecuación del movimiento, es un movimiento unidimensional, es esta. ¿Cuál es la solución? X de t igual a la amplitud por coseno de omega t más delta. Eso es un movimiento armónico simple. A es la amplitud del movimiento, delta es el desfase. Esto lo hicimos en cinemática. Un ejemplo de movimiento no uniformemente acelerado. Entonces, ahora viene el momento de recordarlo, de decir, ah, pues si tengo aquí esto, ¿cuál es la solución? Tita será un tita sub cero más, uy, perdón, más, por un coseno de omega t más delta. ¿Cuál es el significado físico de omega? mal. Y gracias por equivocarte, porque ahora lo iba a decir. No es la velocidad angular. No, es la frecuencia angular. Pero el que se equivoca aprende. ¿Entiendes? Por eso me alegro, no lo he dicho con mala intención, sino totalmente en serio. Tienes un montón de compañeros que no se han equivocado ni lo han intentado. Esos, a pesar de lo que diga hoy y que quede grabado y de lo que puedan leer que no van a leer, no lo van a tener claro y van a fallarme inmediatamente en cuanto ponga una cosa muy sencilla. Estoy advirtiendo. Un problema de estos, ¿no? Ahí veo que es lo que ha dicho vuestra compañera. Ah, omega y es la velocidad angular, ¿no? La velocidad angular y no voy a utilizar omega, es tita punto, cómo cambia el ángulo con el tiempo. Esa es la velocidad angular. Y aquí la letra, sí, muchas veces se utiliza la letra omega para la velocidad angular, pero aquí no lo quiero utilizar, porque tengo dos cosas, dos magnitudes físicas. Una es la velocidad angular, posición angular, velocidad angular, aceleración, velocidad angular, y otra es la frecuencia angular. La frecuencia angular lo que me está diciendo es cómo es el periodo, cómo se repite el movimiento. ¿La velocidad angular es constante en este movimiento? O sea, si estoy diciendo en un péndulo la velocidad angular es constante. No, cambia. ¿El periodo cambia en un péndulo? No. El periodo es una magnitud física, es un dato, un valor determinado. La frecuencia angular es otro dato, 2pi dividido por omega. Entonces, muchísimo cuidado a partir de ahora de confundirme la velocidad angular con la frecuencia angular. Sí, para un movimiento de rotación uniforme, resulta que la velocidad angular y la frecuencia angular es lo mismo, pero únicamente en ese caso. Para un movimiento, por ejemplo, este, tenemos la frecuencia angular, periodo, y la velocidad angular, y son dos cosas diferentes. La velocidad angular depende del tiempo, tita depende del tiempo, y la frecuencia angular es un dato que, ¿cuánto vale? En este caso, lo que tengo aquí delante es omega al cuadrado. Aquí, en este caso, esto sería omega al cuadrado. En el caso del péndulo, lo que tengo es g dividido por l. La ecuación del movimiento en el péndulo es tita dos puntos, g dividido por l, por el seno de tita, igual a cero. Si hago seno de tita, igual a tita, entonces tengo que la frecuencia angular al cuadrado es g dividido por l. La frecuencia es una característica propia del oscilador. Fijaos que digo ahora oscilador. El dipolo está oscilando, el péndulo oscila. Es algo propio. ¿Cómo está constituido? ¿De qué depende la frecuencia angular de oscilación del péndulo? Depende de cómo es la gravedad y de la longitud del péndulo. ¿De qué depende en el caso de la masa unida al muelle, de la constante de fuerza y de la masa? ¿De qué depende en el caso del dipolo dentro de un campo eléctrico? Depende del momento dipolar, del campo eléctrico externo y del momento dinercio. ¿Está claro? Bien. Bueno, ya sé lo que pasa aquí, que no es nada nuevo. Bueno. Es decir, que la ecuación del movimiento realmente es algo más general. Esto representa un montón de movimientos. ¿De acuerdo? ¿Por qué pone un omega? Esto siempre es positivo, es omega al cuadrado. Lo que tengáis, siempre que tengáis, esta es la ecuación más importante de toda la técnica. Os lo dije en su momento, ¿lo recordáis? Esto es lo más importante, no el movimiento uniformemente acelerado, no. Esto es lo más importante. Y no digo en la física, sino en la técnica, para que no se os vaya así un poco a decir, va, esto es física o matemáticas o no sé qué. Esto es lo más importante que podéis aprender en toda vuestra carrera, iba a decir así exagerando. Quizás no para ganar dinero, para eso es tapino. Bueno. Las unidades, naturalmente, de omega, ¿cómo son? Radianes dividido por segundo. Sí, las mismas que en la velocidad angular, efectivamente. El periodo, recordad, 2 pi dividido por omega. Esto es el periodo, el tiempo que tarda el dipolo en volver otra vez a la misma posición, en hacer una oscilación. Bien. Ya faltaba una cosa aquí, no preguntáis. Tita del tiempo. Es decir, que esto depende de cómo está construido nuestro dipolo y el campo eléctrico externo. Pero tita cero y delta, uno es la amplitud del movimiento, la amplitud angular del movimiento y delta es el desfase. ¿Cómo se hallan tita cero y delta? Demasiado segundos. Una pena. Cuando he puesto la solución, ¿qué es lo que he hecho? Es integrar lo de cinemática, integrar la ecuación del movimiento. Es una ecuación diferencial y la he integrado y he dicho, esa es la solución. Eso lo he explicado en su momento. Entonces, ¿cuántas veces he integrado? Dos veces. Por cada vez que he integrado tengo una constante de integración, una condición inicial. Son las dos condiciones iniciales. tita cero y delta se hallan, se determinan a partir de las condiciones iniciales. es decir, que yo puedo desplazar el dipolo un ángulo inicialmente un poco más grande y un poco más pequeño, el periodo no cambia. Cuidado, advertencia enorme. Siempre y cuando esté dentro de la aproximación de pequeñas oscilaciones, de que el ángulo sea mucho menor que uno. ¿De acuerdo? Es decir, pongo el dipolo y lo desplazo a un ángulo de cinco grados. Pongo el dipolo y lo desplazo a un ángulo inicialmente de diez grados. En ambos casos, tengo, estoy dentro de esa aproximación. En ambos casos, el periodo de oscilación es el mismo. ¿De acuerdo? La frecuencia angular es la misma. Pero, claro, la amplitud es diferente en un caso y en el otro. Entonces, esto, ¿cómo serían las condiciones iniciales? ¿Cuánto vale el ángulo inicialmente? ¿Y cuánto vale la velocidad angular inicial? Fíjate que pongo aquí María Antita punto. Estas son las condiciones iniciales. Si me dan esas dos condiciones iniciales, obtengo Tita cero y delta. Si parte del reposo delta va a ser cero y Tita cero es lo que lo he desplazado inicialmente. Muy bien. ¿Y qué ocurre si el ángulo no es pequeño? El periodo va a depender de la amplitud. En general, sí depende de la amplitud. Y ahora vamos a ver la simulación. cómo cómo tenemos ahí tenéis el archivo. Alguno le habrá echado un vistazo. ¿Qué es lo que tenéis en la primera parte de ese archivo? Lo que hicimos en Cinemática en su momento. Es ver cómo lo de la serie de Taylor va bastante bien. Cómo cuando el ángulo es pequeño lo que estoy haciendo es sustituir el seno por esta red. Ahí tenéis la demostración que hicimos en su momento. Y ahora viene resolución problema. Claro, es que el problema este son problemas del Tipler. Bueno, decir del Tipler eso es una tontería enorme porque son problemas estándar que están en todos los libros. Lo que pasa es que como escojo el Tipler como texto ahí de referencia ahí lo tenéis. Este es el problema 77 capítulo 21 es esta edición. Entonces, nos piden determinar el movimiento de un dipolo dentro de un campo electrónico. Aquí tenéis la ecuación del movimiento lo que hago es resolverla como la amplitud es mayor o menor. ¿Cómo es el caso general? Este sería el caso para pequeñas oscilaciones. ¿Habéis visto la ecuación? Tita dos puntos más omega cuadrado por tita. Eso es para pequeñas oscilaciones pero el caso general no es este sino este. ¿Lo veis? ¿Lo veis bien o no? Si no decís nada supongo que lo veis bien. Claro, y lo intento resolver de eso lo veis y ¿qué me sale? Me está dando un aviso no tiene solución no tiene solución algebraica pero sí lo puedo resolver numéricamente. Esta es la resolución numérica de la ecuación del movimiento. Fijaos cómo el periodo cambia cuando yo la amplitud ¿habéis visto cómo tengo menos oscilaciones cuando la amplitud la hago más grande? Mientras que en el caso este si yo hago la amplitud más grande o más pequeña veo el mismo número de oscilaciones. Es decir el periodo no depende el periodo no depende de la amplitud pero en el caso real sí depende como estáis viendo aquí. Únicamente cuando los ángulos son pequeños uno ve que el número de oscilaciones no varía. Vale. Aquí veis la diferencia entre el dipolo oscilando el dipolo con y sin aproximación. Fijaos cómo para pequeñas amplitudes las dos curvas se superponen. Únicamente cuando la amplitud es muy grande uno está viendo la diferencia entre lo real es decir lo que estáis viendo es la diferencia entre un péndulo real y un péndulo ideal. Es eso. Y ahora pues viene ahí tengo mi fijaos que esta es la condición inicial. lo coloco así. Bueno y ahí tengo los dos. Voy a poner eso es lo que está haciendo ahí tenéis el campo eléctrico o sea que ahora estáis viendo cuál es el efecto del campo eléctrico sobre mi dipolo carga negativa carga positiva está oscilando. Si tuviésemos rozamiento pues naturalmente la amplitud va decreciendo y al final termina el dipolo orientado bonito a lo largo del campo eléctrico pero como aquí no lo tenemos esto está oscilando hasta el infinito. Si quiero ver el real ahí tenéis el real. El movimiento real es más lento que el ideal. Lo podéis ver poniendo los dos por puestos. Un segundo lo paro. Veaos cómo se ha movido más rápidamente ha girado más rápido el marrón que el rojo del marrón ya digo que es el ideal es el movimiento armónico simple. Habéis visto cómo se y si uno lo pone en el caso extremo problema del tiple 180 grados prácticamente. Fijaos ahí estáis viendo que no tiene absolutamente nada que ver uno con otro. ¿Lo habéis visto? Otra vez prácticamente 180 grados si lo pongo en 180 grados está en la posición de equilibrio. Lo tengo que sacar y ahora le doy parte del reposo. En uno tenéis el movimiento armónico simple el marrón en el otro tenéis el comportamiento real del dipolo muchísimo más lento. Entonces cuidado uno puede sustituirlo para pequeñas amplitudes en el movimiento si no nada de nada. ¿Por qué? Porque me estoy acordando del problema otro problema este problema hay como mínimo dos que tengan la cabeza en el tiple. ¿De acuerdo? Y en ese segundo en el cual estoy pensando pues resulta que uno de los errores habituales del alumnado es precisamente considerar que para ángulos grandes es un movimiento armónico simple y a partir de ese momento que es prácticamente el primer segundo está todo mal. Cuidado con eso. Bien. ¿Y qué ocurre? Ah, una cosa aquí la tengo una cosa importante que tiene que ver un poco no, un poco no tiene que ver con esta pregunta recurrente que me hacéis es decir bueno pero entonces ese el dipolo va a crear un campo y va a modificar el campo externo bueno pues ahora viene el momento un poco de mencionar lo que estáis comentando tengo el campo externo y ahora tengo no un dipolo sino un montón de dipolos eléctricos ¿vale? por ejemplo tengo un montón de moléculas de agua y esa y el agua la meto dentro de un campo eléctrico externo por ejemplo ¿lo imagináis? entonces tengo aquí un montón de dipolos cada uno está estadísticamente sin el campo externo están orientados al azar pero yo los pongo dentro del campo eléctrico ¿cuál va a ser el efecto? orientar los dipolos y que queden todos positivo o negativo positivo o negativo uno diría hombre siguen oscilando en la vida real siempre tenéis entre comillas rozamientos de tal manera que las oscilaciones ¿sí? eso fue lo que dije vamos por ahí por los tiros y también la resonancia magnética continuemos en la vida real tenemos rozamientos lo que quiere decir que entonces las oscilaciones van siendo cada vez más lentas iba a decir una cosa pero me la callo el profesor nota es lo único que voy a decir cuando una pregunta es de un tipo o de otro estaba diciendo que va a ocurrir después de un cierto tiempo que lo que vamos a tener aquí es los dipolos así bueno eso no es la verdad tampoco la verdad es que está a una cierta temperatura y esa lo que hace estar a una cierta temperatura es que están vibrando es decir que están oscilando pero en promedio están orientados hay más dipolos para los cuales la carga positiva está apuntando en el sentido del campo eléctrico que apuntando en sentido contrario eso es una parte de la termodinámica no de la termodinámica que veis vosotros probablemente pero sí de la termodinámica de verdad ¿de acuerdo? eso para que queden las cosas claras o sea que muchas cosas que se os enseñan como la mía de mecánica es solo una parte muy ínfima de la verdad quiero decir de lo que trata uno la física realmente y es muy bonito por otro lado de lo que estoy ahora mismo me he acordado de eso es una parte muy bonita claro los efectos son tanto más bonitos cuanto menor es la temperatura si bajamos mucho la temperatura cuando la temperatura es alta el comportamiento clásico y el comportamiento cuántico es prácticamente el mismo pero los efectos cuánticos la diferencia entre la física clásica y la física cuántica se pone de manifiesto cuando uno baja mucho la temperatura por ejemplo en estos problemas de termodinámica esto es un problema también de termodinámica entonces en ese caso uno espera ciertas cosas y se encuentra con otras cosas totalmente diferentes ahí entonces se pone de manifiesto cómo los niveles de energía están cuantizados los niveles de energía del dipolo clásicamente no están cuantizados puedo tenerlo con cualquier ángulo por así decirlo por cierto ¿cuál es la energía? pues ahora veremos a continuación de lo que hable de esto en el momento adecuado también hablaré de la energía del dipolo entonces tenemos energía cinética y energía potencial de un dipolo bueno pero voy a terminar me quedan dos minutos y quiero quiero completar lo que estaba empezando que es para vosotros quedan orientados de esa manera entonces ahora los dipolos esos están creando también a su vez un campo eléctrico ¿no? es decir que el campo eléctrico total en todos los puntos del espacio será el campo eléctrico externo que hemos creado de alguna manera más el campo eléctrico que estamos creando con estos dipolos cuando no estaban orientados el campo eléctrico neto de esos dipolos es cero porque tengo tanto a la izquierda como hacia la derecha por lo tanto se anulan plaf plaf pero en el momento en el que los oriento entonces va a tener un efecto el campo eléctrico de esos dipolos va a ser distinto de cero neto ¿y hacia dónde? ¿qué creéis? que se va tal como lo he puesto yo ¿qué creéis? que se va a reforzar el campo eléctrico externo o debilitar el campo eléctrico externo repito la pregunta yo tengo este E entonces ahora lo que tendré será el campo eléctrico será el externo más el de los dipolos cuidado vuelvo a insistir este campo no está actuando sobre el mismo o sea el que crea un dipolo no ejerce ninguna fuerza sobre el mismo dipolo pero sí sobre otras cargas que tengan el espacio por lo tanto sí es importante considerarlo y la pregunta es uff y ahora ¿qué hará? ¿se debilita? eso quiere decir que esto sería menor ¿no? que este que tendríamos aquí o digamos o aumenta su efecto ¿qué crees? una ayuda Mariana los dipolos son muy 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 pequeños es decir que tú realmente lo que tienes aquí son vectores son dipolos lo que se llama dipolos que no tiene en principio uno diría no tiene mucho sentido físico dipolos puntuales es decir que ocupan solo una posición del espacio es eso digamos tal como lo estoy explicando eso no tiene mucho sentido porque las cargas tienen que estar un poco separadas pero esa distancia es totalmente despreciable ¿recordáis lo que os dije cuando hacíamos las integrales? al derivar os dije yo tengo cuando hago las integrales cuando aplico el cálculo estoy eligiendo elementos infinitesimales pero esos elementos infinitesimales físicamente tienen que tener un cierto tamaño un tamaño que engloba unas cuantos átomos como mínimo ¿de acuerdo? otra vez vuelvo al mismo a insistir en lo mismo por lo tanto hablar aquí de dipolo puntual significa que estoy dentro de ese dentro de lo que he hablado de ese límite que estoy hablando entonces es un punto y el momento dipolar pues es un vector lo que tengo son vectores de esta manera P P a lo mejor lo veis lo veis mejor si yo lo pongo así y ahora vuelvo otra vez a la misma pregunta ¿se refuerza? con esto lo dejamos ¿o se debilita? claro recordad ahora al principio de la clase las clases anteriores uno dice anda ¿y cómo es el solo yo lo he explicado solo el campo a lo largo del eje a lo largo de la dirección del espacio sobre la cual tengo montado el dipolo es decir que si yo tengo el dipolo así P y esto es el eje X yo dije ¿cómo va a ser el campo que crea? y lo puse antes dos veces bueno K P X al cubo solo para puntos que tenemos sobre eso es decir que tiene el sentido de P la dirección bueno estoy sobre en una dirección del espacio tiene el sentido de P eso quiere decir que entonces tiene el mismo sentido que el externo porque P se ha orientado con él es decir que hemos reforzado el campo hay un vector que se llama el vector polarización P mayúscula que lo que me dice es el momento dipolar por unidad de volumen es decir yo sumo integro es el momento dipolar por unidad de volumen dividido fijaos que P minúscula es para un dipolo P mayúscula entonces es para un montón de ellos esto es si tenemos sustancias que son tienen carácter polar como por ejemplo el agua pero que ocurre si yo tengo una sustancia un material que no es polar que creéis que va a pasar por ejemplo problema que hice el otro día modelo el átomo de hidrógeno nube esférica carga positiva una nube negativa ¿qué hacía? ponía el campo eléctrico y se desplazaba esto entonces lo que estoy creando es un dipolo es decir que para sustancias no polares al meterlas dentro de un campo eléctrico externo también voy a tener una polarización porque estoy creando un dipolo P es decir que también hablaré de polarización es decir se refuerza en materiales no polares también tendré este efecto y aquí si ya lo veo ¿en algún momento se debe de material? bueno eso depende hay otro tipo cuando llega a materiales yo simplemente hay diferentes tipos de materiales entonces puede darse el caso para ciertos pero eso es en física hay que tener un poco de física cuántica en mente en eso lo que quiero decir aquí es que vamos a ver para donde van los tiros es que y esto no lo he llegado a poner pero ya que tú me lo has preguntado es que este vector polarización va a ser función de qué cuanto más intenso sea el campo eléctrico externo mayor es la polarización por un lado va a tender a orientar más los dipolos por lo tanto la polarización va a ser mayor y si el material es no polar digamos estoy desplazando la carga negativa de la positiva cada vez más por lo tanto también tengo un efecto y lo que diré en su momento espero tener tiempo para decirlo es que vamos a considerar materiales lineales es decir que la polarización sea proporcional directamente proporcional a este pero no todos los materiales son así y con esto lo dejamos que tengo que irme vamos pensad las preguntas me las ponéis en Moodle y así las voy pensando ¿no?